Bueno, obviamente con varias preguntas, lo último por allí que surge como inquietud es la derivación de pacientes. ¿Cuál es la situación hoy, Matías, de la terapia intensiva en Tandil? Bueno, hace semanas en realidad, ¿no?, que estamos con esta situación de trabajar casi al límite en las camas y, bueno, se ha dado la situación en la que hemos tenido que tener pacientes con respirador y que, bueno, que no tengamos cama ni en el sector privado ni nosotros en el sector público y hemos logrado la derivación a través del CIES, que es el sistema de emergencias y de redes para estas derivaciones. Así que, bueno, nos ha pasado con una mujer de 42 años o 48 años que fue a Pinamar, que por suerte a los pocos días ya pudo volver a Tandil y está funcionando muy bien, ya fuera de peligro y, bueno, y ahora ayer habíamos conseguido, teníamos un paciente de guardia respirado y que tenía que, necesitaba una terapia, habíamos conseguido una cama en Capital Federal que luego se anuló porque se había ocupado y a los pocos minutos pudimos conseguir una cama en Mar de Plata que se ha derivado a la ciudad de Mar de Plata. Esos fueron los, hasta ahora, los únicos dos casos que hemos tenido que atender fuera de la ciudad. En las redes se sigue, digamos, permanentemente en contacto como hasta el paciente, inclusive se manda medicación a los hospitales que reciben los pacientes. Así que, bueno, esperemos que la cosa empiece a mejorar para no tener que derivar, que no es algo que nos guste, no porque no sea el mejor tratamiento en ese momento que uno le puede dar a una persona, sino por todo lo que significa para una familia tener que irse a otra ciudad para atravesar esta situación tan difícil. Correcto. Estamos conversando con Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Veíamos justamente un poco la ocupación de camas y prácticamente en toda esta última semana, a salvo el lunes, ha oscilado entre 28 y 29. Esto es, prácticamente completas. Sí, 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 porque además lo que nosotros contabilizamos en parte son la ocupación de camas de terapia por cuestiones de COVID, específicamente COVID, con lo cual la ocupación de camas, ayer teníamos una cama disponible en la terapia del hospital, en realidad la segunda terapia, en los peores respiratorios intermedios. Habíamos ocupado una cama que había quedado libre en la terapia tradicional con un paciente justamente de la intermedia, así que cuando se desocupa una cama en general se hace redistribución de pacientes y demás y la verdad que cuesta encontrar un día donde nos vayamos a dormir sabiendo que tenemos dos o tres camas de terapia. Hace rato que no nos está pasando, es día a día, minuto a minuto, como dijo el intendente ayer. Así que bueno, esperemos que la baja de casos empiece a impactar en la terapia, porque bueno, se necesita urgente. Matías, habitualmente leemos en los partes que fallecen muchas personas internadas en terapia, pero también fallecen personas internadas en sala común. Uno podría interpretar, si falleció era porque estaba grave, si estaba grave uno interpreta que debería haber estado en terapia, puede inferir, bueno, no lo pasaron a terapia por falta de lugar. Aclaranos un poco esto, por favor. No, hay, son situaciones muy particulares. Nosotros al principio en el parte poníamos cuando tenían enfermedades y enfermedades de base importante y demás y la verdad que después empezamos a, se generaba también mucha confusión. Es muy difícil comunicar y que no genere por ahí estas cuestiones. En realidad, las personas que han fallecido en sala general son personas que no tenían criterios de ingreso a terapia, o no tenían criterios por las enfermedades de base, por la gravedad, por el pronóstico de la misma situación. Esto es, fuera de lo que es la pandemia, fuera de lo que es el COVID, es una práctica habitual. No todos los pacientes se benefician yendo a terapia, yendo a respirador, yendo a recibir una cantidad de fármacos enormes para estar con sedoanargesia. Hay mucha, el terapista en contacto con el médico tratante tiene que evaluar el costo-beneficio y qué es lo mejor para el paciente. Y estar en una terapia no es simplemente estar en un lugar donde lo van a cuidar más, no es solamente eso, es recibir una enorme cantidad de remedios que los riñones tienen que procesar, que el hígado tiene que metabolizar, el respirador es algo invasivo, que no todos los pacientes lo pueden tolerar. O sea, las infecciones introspitalarias también, o sea, depende, por eso no es una cuestión de discriminación ni de nada. La edad, la edad es un parámetro de las enfermedades de base, y si tienen enfermedades oncológicas, tiene que ver con una cuestión de que si van a terapia no van a evolucionar bien, y por lo contrario pueden evolucionar peor o con un final de vida más agresivo. Y bueno, en eso hay miles de cuestiones de bibliografía, de que no hay que encarnizarse a veces con el paciente y hay que dejar, a veces no se puede curar y hay que tratar lo mejor posible a las personas en cada área. Así que concretamente cuando se necesitó terapia y el criterio de la terapia se ha derivado y fueron estos dos casos. Doctor Matías Tringler, observando justamente el comportamiento de los casos, ustedes hablan siempre de hacer la comparación semanalmente, vemos prácticamente desde el lunes a esta parte que estamos arriba de 125, 130 casos en promedio, digamos como que hay un aumento importante considerando, comparando con la semana pasada. ¿Cómo están observando esto ustedes? Sí, exactamente como lo decía Rodolfo, nosotros veníamos con dos semanas consecutivas de descenso, el gráfico, digamos uno veía la curva y era la misma curva de octubre, la misma curva de enero, que había empezado a descender y hoy ya a viernes estamos viendo que con suerte podemos terminar igual que la semana pasada, pero muy probablemente terminemos por primera vez en lo que va la pandemia teniendo un gráfico semanal que se nota que vuelve a subir. Es decir, es muy probable que terminemos otra vez con 100 casos arriba de la semana anterior, es algo difícil de explicar, es muy probable que tenga que ver con el invierno, que es algo que no tuvimos, digamos, en ninguna de las otras dos olas, pero siempre que había empezado a descender se había mantenido el descenso. Es la primera vez que, repito, o quedamos igual si en estos tres días tenemos casos bajos o inclusive subimos de semana contra semana a pesar de haber vivido dos semanas de restricciones mayores a lo que era la fase 3. Así que entendemos que puede tener que ver con el invierno, con estas nuevas cepas también, y bueno, a esperar a ver cómo evolucionamos. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. De tus palabras se desprende que va a ser muy difícil en principio pensar que volvamos la semana próxima a fase 3. Matemáticamente no se puede, Claudio, ya no se puede. Porque ahora, digamos, la fase 3 que antes tenía provincia, sí, porque de hecho en octubre del año pasado tuvimos más casos y nunca estuvimos en fase 2. Lo que ocurre es que la semana pasada la provincia de Buenos Aires coordinó con Nación, con el decreto nacional de urgencia y con las medidas nacionales, y bueno, y adaptó la fase, el sistema de fases provincial al DNU de Nación, y encontró que la tasa de incidencia y la ocupación de camas, que es un poco parecido a lo que era nuestro semáforo el año pasado, la variable ocupación de camas y nuevos casos, esas dos variables hizo que en la cuenta también pasara a ser una ciudad de alto riesgo, y entonces lo que para ellos era, para provincia era una fase 3, pasó a ser una fase 2. Y para tener, para que la tasa de incidencia nos permita pasar de fase, tenemos que hablar de menos de 500 casos en 14 días cada 100.000 habitantes. Para pasarlo, traducirlo que sea fácil, en 14 días tenemos que tener 700 casos totales, y hoy estamos teniendo 700 por semana. Con lo cual, la próxima semana, esta semana si tenemos 700, la próxima semana tenemos que tener, tenemos que tener, tenemos que tener cero casos. Claro. Y la semana que viene tenemos que tener, si tenemos 500, vamos a estar contentos porque bajamos, pero la siguiente vamos a tener 200. O sea que por lo que viene, salvo que pase algo que nos baje estrepitosamente los casos, vamos a tener fase 2 para unas cuantas semanas. Es que matemáticamente, entiendan que tenemos que tener 700 casos registrados en 14 días. Tenemos que tener partes diarias de 60, 50 casos, lo cual, digamos, con respecto al personal, ¿no? Pero me parece que vamos a tener que encontrar, digamos, alternativas y flexibilidad, sobre todo en lo que es la educación, que me parece que es demasiado restrictivo para una ciudad del interior, que no tiene grandes problemas de transporte, que ha demostrado que menos del 3% de los casos tiene que ver con la escolaridad. Así que vemos muy complicados el tema de las variables, y lo riguroso de las variables, para poder volver a la escolaridad, sobre todo. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Observamos en el parte de ayer un total de 318 muestras procesadas, de las cuales 97 dieron positivo. Esto significa un 30 y medio por ciento de positividad. Esto, bueno, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo hay que entenderlo esto? Bueno, muy bien, Rodolfo, la cuenta que hiciste, porque muchas veces la gente toma la positividad contando las muestras de laboratorios privados y contando los nexos, con lo cual eso implica un error en la tasa. Lo que vos hiciste es lo que hay que hacer. Lo que vos hiciste es lo que hay que hacer. Y ese dato, si me permitís, es un poco alentador dentro de todas las pálidas que hemos tenido esta semana. Nosotros en el pico de esta nueva ola que dejamos hace casi tres semanas, la positividad rondaba en el 50% y a veces más. Hemos tenido positividad de arriba del 55%. Con lo cual el 30% de positividad para una ciudad que testea más que nada pacientes sintomáticos, que no hay screening de pacientes asintomáticos a gran escala, como puede ser en la Ciudad de Buenos Aires, no es un mal número, digamos. Es cierto que hemos tenido pisos de positividad del 20% en el mejor momento de la pandemia, que fue en el verano y en algunos días del mes de marzo. Pero el 30% es un número alentador. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, cuando ustedes, obviamente va una persona que es positivo para COVID, se le hace una serie de preguntas, esto lo hemos charlado en otras oportunidades, cuando le preguntan sobre sospechas de contagio, es decir, ¿dónde se contagió? ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? Te estoy preguntando, los tandilenses, ¿de qué nos contagiamos o dónde nos contagiamos en general? Es muy difícil, porque la gran mayoría de la gente que dice que no sabe, que no sabe. Lo que sí es cierto es que sigue pasando, y sobre todo en muchas áreas laborales, en que cuando preguntas y tuviste contacto con alguien, y la verdad que sí, pero usaban barbisco y no, y la verdad que esas cosas se siguen viendo. O al revés, cuando hay un positivo de un compañero, te llaman por teléfono, llaman al centro de monitoreo, y empiezan las preguntas, y encontrás que en un plantel prácticamente todos son contactos estrechos. Y volvemos a reiterar que eso no nos debiera pasar a esta altura del partido, y en este momento que estamos pasando, que realmente bajemos la guardia tanto en los lugares rutinarios nuestros, y que tengamos que aislar un montón de gente, y que haya tantos contagios en ambientes donde uno ya, rutinariamente, tendría que estar usando equipos de protección, y distanciamiento, y medidas. La verdad que lo que nosotros tenemos medido con evidencia, digamos, y con registro de números que uno puede tomar como confiable, tiene que ver con la escolaridad, donde tenemos un seguimiento activo de 20 testeos diarios en distintas escuelas al personal docente asintomático, eso está estipulado, se hacen 100, más o menos 100 docentes semanalmente, se hacen el test rápido, de esos llevamos 12, esta es la segunda semana, y hemos encontrado un solo docente positivo que no sabía, que no tenía síntomas, y después los agrupamientos o las burbujas, que en estos tres meses de funcionamiento han existido 60, algo de 60 burbujas o agrupamientos aislados, con lo cual en eso estamos convencidos de que no se ha producido ningún brote dentro de los aislamientos, que eso es fundamental, porque cada vez que hay un aislamiento de un agrupamiento en la escuela, o por un docente o por un alumno, no se ha dado que se dé un brote en su compañero, y eso se explica, de la única manera que se explica, es que usan las medidas que cumplen los protocolos, y no los contagios serían por burbuja completa. Correcto. Matías, a ver, la gente dice que no sabe dónde se contagió, y seguramente habrá gente sincera en este sentido, pero puede esconder también, digo, en algunos casos, o en muchos casos, que estuvieron en un lugar, o haciendo cosas indebidas, indebidas, digo, en cuanto al contexto de la pandemia, ¿no? Puede tener, digamos, este no sé dónde me contagié, puede esconder, ¿qué intuyen ustedes como profesionales? Sí, nosotros seguimos, estamos convencidos que la fuente mayor de contagio tiene que ver con los encuentros, los encuentros familiares, los encuentros en casas, directamente, no estoy hablando de, obviamente ahora no tenemos gastronomía, no tenemos bares que por ahí también eran una situación de riesgo en el sentido de la mesa, ¿no? No de tanto del lugar, pero una vez que una persona se juntaban, o sea, a comer, no hay barrijo, no hay distancia, pero bueno, las restricciones y los protocolos en los bares y los restaurantes se han cumplido en gran medida, sobre todo, más que nada en los restaurantes, pero bueno, sabemos que es una actividad que efectivamente tiene el riesgo con las personas que uno se junta, pero esas seis personas que están en una mesa saben que si hay alguno contagiado, lamentablemente es muy probable que se contagie. Los encuentros siguen siendo el principal motivo de contagio, son encuentros que se están produciendo en casas, entre amigos, entre familia, que es muy difícil a esta altura, con tanto tiempo de aislamiento y de vida social tan alterada, es muy difícil evitar, lamentablemente. Otra, bueno, situación que observábamos en el parte de ayer es que, bueno, no hay casos en vela, esto es algo que hace rato no se daba, digamos, como que la localidad está libre de casos hoy en día, casos activos, y que hay uno solo en Gardey. Esto evidentemente también es algo alentador, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad que en las ciudades, en las ciudades más chicas, donde realmente la circulación, la circulación se puede realmente evitar, no hay transporte público, no se conocen realmente, y la red enseguida, ante un caso positivo, se hace 100% efectiva, digamos, porque la verdad que, digamos, tiene muchas ventajas a una gran ciudad, y bueno, celebramos que se hayan podido frenar lo que fue, en algunos momentos, hasta 30 casos en vela, y varios también en Gardey, creo que más de 15 en Gardey hemos tenido, así que, es bárbaro, ¿no? Estamos bien, ahora falta el alta del paciente de Gardey, y que estén las dos localidades en cero, sería muy bueno. Matías, ya para el final, lo que quieras para cerrar, me imagino que tiene que ver, como siempre, con consejos, con sugerencias, por ahí a uno le cuesta entender cómo después de tanto tiempo hay gente que, o no ha internalizado todavía algunas cuestiones, o se ha relajado de una manera que ya, como que no le importa, eso es lo que por ahí uno percibe. Contanos vos para el final lo que te parezca. No, hay de todo, hay gente que todavía sigue, existiendo gente que no cree en esta situación, que cree que es una situación habitual de todos los años, la verdad que entiendan que no es así, si no lo quieren llamar COVID, le quieren llamar, no sé, otra cosa, hay algo que hace que tengamos 16 personas en terapia intensiva en el hospital, desde hace más de dos o tres meses, que no se pueden dar el alta, o sea, hay gente que no cree, hay gente que está muy cansada, gente que bajo los brazos, hay de todo, ¿no? La realidad es que el esfuerzo lo necesitamos, sabemos que la única solución que tiene esta pandemia en el mundo son las vacunas, ya hay países que pueden salir del estado de alarma porque han logrado vacunar, y bueno, nosotros, tarde o temprano, tenemos que llegar a eso, porque hay mucha gente cansada, hay atajos, hay desilusión, todos los días uno tiene que renovar energías para tratar de cuidarse, de bajar los contagios, de frenar la ola y la cadena de contagios, ¿no? Así que, bueno, yo sigo pidiendo esfuerzo de todos, compromiso, responsabilidad individual, y se puede salir adelante, aunque todavía no podamos vacunar a todas las personas, podemos en una ciudad como Tandín tener casos controlados y, bueno, volver a la vida lo más normal posible en el corto tiempo, así que, bueno, a no bajar los brazos y a seguir con todos los cuidados al siempre. Doctor Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, gracias por este contacto, por hablar con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, Claudio Rodolfo, buenas mañanas, saludos a toda la audiencia. Gracias, igualmente, muy claro, como siempre, el doctor Matías Tringler se anda charlando con nosotros, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, con algunos conceptos que son interesantes. Bueno,